San Valentín llegó, te demostraré mi amor, con mi corazón te dedico esta canción. Desde que yo te vi, mi amor es para ti, y Daira, por ti yo soy feliz. Hoy es un día de amor, de alegría y pasión, por eso corazón te dedico esta canción. Es importante para mí compartir y ser feliz, y Daira, siempre junto a ti. Porque, y Daira, yo te quiero a ti, y Daira, yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón. Porque, y Daira, yo te quiero a ti, y Daira, yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón.